Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos, como siempre, en Arena Pico Todas las mañanas, mira un Reaper, muy bien Pastor, mira, puedo ir con Clérigos O con Magos O con, bueno, la araña antimagos Y me quedé sin tanque, ok Voy con la viaja que esquiva Vale un equipo decente para comenzar Creo yo que va bien Necesito energías así para la araña Porque hay gente que no sabe cómo ocupar la araña La araña va con energía, sí o sí Creo que con este team puedo asegurar Mira, con Drown mejor aún Puedo asegurar la ronda La ronda, ronda, ronda 8, creo yo Mira, mira esto Mira esto, no había jugado Arena Pico Con los nuevos artefactos Aunque esta cosa no me sirve para nada Vale, voy con la espada para Pastor Porque seguramente vaya con Clérigos A ver, a ver, a ver Full Magos No puedo sacar a la araña Ok, voy a sacar a Segador de momento A pesar de que es bueno Pero me toca sacarlo No pasa nada Son peleas ganadísimas A esta yo les pongo Skip Para que el video no se haga de media hora Ok, mira, Walnir Buen tanque Y voy con daño Ya que iré con Clérigos Y tengo acá una Espérate, espérate ¿Tiene Magos? No, no tiene Y como tengo acá una Una Lorelei Me viene muy bien el daño de habilidad Espero ir consiguiendo energía Vamos a ver que tal esta pelea Porque tiene Doble Mulan Doble Pastor Me van a reventar el Pastor Y no me lo mataron Ahí sí Ahí sí No pasa nada De todas formas yo creo que está ganadísima En base a curas Aunque pareciera que no Pero esas Mulan me están reventando De a poquito De a poquito Vale, pero va bien el team Voy conforme Voy conforme Creo yo que Es que sí Que podemos rankear Esa ronda 8 Sin problemas Intentaré buscar un buen ítem Aunque tengo acá Mira El de Extra daño silencio Y mira yo que Tengo dos Dos héroes que silencian Que son estos dos Y bueno Segador también Me vendría bien Podría tener buen rol Este artefacto Pero creo yo que Que voy a asegurar El de tanque De momento Y después me pondré A buscar energía Ya que ese guante Le sirve muy bien Va muy bien en Va muy 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 bien En Walnir Vale Vamos así Sí Así mismo Tengo que intentar buscar Un mejor clérigo Un triple A Fenix me vendría fenomenal Para ir bajando las defensas O incluso Otro draw O Skull También me vendría Fenomenal Vale Pastor es mi damager Un mega Mega también me sirve Así me pongo más Curas Pero no tengo un damager Claro Si bien es cierto Pastor Ocasionó mucho daño No es mi damager Y Taza de golpe O esquivar Yo creo que voy a escoger Taza de golpe Para asegurarme Ya que es el segundo Bonus Es bajito Y aquí ya se empieza a complicar Porque tiene Una buena aura Y tiene dos héroes Top Pero no pasa nada Yo creo que Incluso podría dejar A Cegador Por sobre Megaw Ya que tiene un Monkey King Ahí Podría ser Podría ser Pero yo creo que no 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 Voy con Megaw Y Vamos A sí mismo Vamos a ver Qué onda Vale Tengo que controlar A esas Chessia El problema es que no tengo Con qué controlar Porque Chudemer Controla con básicos Y ya me quedé sin control Ese es un problema Que veo actualmente En mi team Que no tengo control De todas formas En base a curas Solamente yo creo que Está ganadísima Una pelea más o menos complicada Con dos héroes top Mira Este Cegador me va a reventar Va a pegar muy fuerte Bien 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 Lo bueno es que Lo maté antes que pegara Eso es una ventaja Y mira Fulvida Que era lo que te decía Los Clérigos en arena Pico están rotísimos Ahora haré un cambio A buscar algo bonito Ahora si tengo acá Un Damager Y Lo mismo Lo mismo A ver Con el Gina Si podría haber cogido Ese artefacto Antisilencio Pero Recién me salió la Gina Entonces no pasa nada Estoy pensando Que sacar Supongo que tendría Que sacar a Pastor A Pastor Voy a sacar Este sacador Que ya no lo quiero Y una Starchar Que esto si me sirve Pastor Pero es que lo tengo Con espada Yo creo que Que no me conviene Mira Full Clérigos También Si voy a tener Que sacar a Pastor Bueno no Full Clérigos Pero tiene 3 Clérigos Curadores Voy a tener que sacar A Pastor E irme por El Aura Chip 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 Es lo mejor Así me pongo Aura Le voy a poner Starchar De buenas a primeras A Gina Y le voy a poner Este artefacto A Drow Para que vaya Curando más Y vaya pegando más Vale me pongo Con esta Aura ¿Cómo se llama? Esta Aura Disaster Disaster Del Disaster Vamos así Va bien Va bien Un team con Aura De desastre No la había ocupado Mira Vienen con energía Cuidado con Freya Cuidado con Freya Que me petrifica O atacó primero Ah no no sé No sé Te miento Te miento No me fijes Si venía con energía O no Vale Full Silencios Ahora si tengo que Empezar a pegar fuerte Y empezar a curar también Mira Va bien la cura Vale A pesar de que tenía Mucho daño de veneno De sangrado Y todas esas cosas Va bien Me serviría otra Drow Para sacar ese Mega Que Mega sí Sí sirve Pero En comparación a Drow Drow es muchísimo mejor Acá en la arena A pico Y bueno En general También Pero Vale va bien Va bien Con mi dama jerillina Va fenomenal Un Limber Un puto Limber A ver Cómo es el Aura De Quiero probar Quiero probar Cómo era el Aura Con Con dos de la luz Eran dos de la luz Dos elfos Y Ah dos de la alianza Cague ahí Cague Voy a tener que meter el Limber Sí o sí Voy a tener que meterlo Sí o sí Es que es un Limber No lo puedo No lo puedo dejar aparte Ese es el problema A ver Ok Ok Tiene Mucho Mago También podría meter A la araña Pero yo creo que no vale la pena Yo creo que está ganatísima Y quiero meter al Limber Pero tendría que desarmar Los Clérigos Podría sacar a Chude Tendría que desarmar Toda el Aura Es un Limber Es un Limber Vamos así De momento Me la estoy pensando Mira que estoy dejando Un Limber en la banca Y me duele Porque el Limber acá Es rotísimo Mira a Laurel Viene de full energía Espero que mi Lore Le hicea más rápido Vale No me silencio a nadie Es una buena noticia Petrificar en Walnir Pero no pasa nada Mira Llevo un team estable Pero Me duele Dejar al Limber en la banca Ese es el problema El otro problema Que veo Es que tendría que romper Mi doble Aura No puedo No puedo Limber No puedo meterte En estos momentos Y mira que me duele Pero no puedo Con una Valky Limber Valky Ok Voy a ponerme a buscar Algo Pastor Pastor Si Pastor Vale Buen artefacto Antimagos Va para ti Ayina Ahí está Starchars Irá para Para Draw Creo yo Para que empiece Con energía Así aseguro Una cura Y este De atacar Va para Chudeo Megau Va Va para Chudeo Ok Aquí Si voy a romper El Aura Yo creo que Me debería haber fijado Antes que tenía El oponente Voy a romper Voy a intentar Sacar Clérigo Porque tiene un Máquina Sao Vamos a sacar A Megau Y voy a sacar A Chudemel A estos dos Y voy a poner A la arañita Con Starchar Para que Aturda a tres enemigos Espero yo Porque tiene como Un 80% De probabilidad De aturdir A tres enemigos Y vamos con Limber Ya que tiene un Máquina Sao Voy a sacar Dos de mis Tres Clérigos Y vamos así Incluso podría sacar A Draw También Pero 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 Me quedo con la cura ¿O no? Ya Y saco a Draw También Vamos así Vamos así Y rompí Todos los Clérigos Porque tiene un Máquina Sao Acá Pero no pasa nada Vale La araña Aturdeó a dos Segadores Pensé que A este no lo Aturdeó Pero no pasa nada Y mi Limber Se puso a aturdir Y Mira que Ahora si me pesan Las curas Porque estos Segadores Me van a reventar Y Uy Menos mal Tenía uno Controlado ahí Menos mal Que tenía buen Controlo Si no Uy ese ha sido Más o menos F No me gusta ir Sin curas Pero ya que tenía Un Máquina Sao Me arriesgué Yo creo Más de la cuenta Vale Y Uy Mira daño de habilidad E intentaré Buscar E intentaré Buscar Energía No tengo energía No me jodas No me jodas Valky Estoy pensando en Valky Y si pongo un aura Multicolor Ah no tengo No tengo Para poner un multicolor Me hace falta uno De la horda Estoy en una Encrucijada grande Porque Valky Valky Yo creo que Valky acá No está tan fuerte Vale Peor Peor Y Megau Ya Voy a sacar a Megau Mira El problema es que Me cargaría el doble aura Por meter al Inver Pero yo creo que Vale la pena Vale la pena Vale Vale No me quiso Ayudar Tap tap En estos Artefactos Creo que voy con el Anticlérigo Por si acaso Por si acaso Ya que hay mucho Clérigo Aseguramos Ronda 8 Y ok Tiene Inver Tiene un Inver Tiene un Inver Con Chessia Vale No me sirves En estos momentos Voy a poner al Inver Con energía Para intentar Aturdir a su Drog Y a su Chessia Estaría fenomenal Y tengo como En la última fila Ok Los artefactos Que le pongo Que le pongo A ti te voy a poner Esta espadita Si la espada Viene bien También en En Inver Pero quiero empezar Aturdiendo de una Aunque Aunque No Ya que tiene mucha velocidad Yo creo que en ronda 2 Intentaré O creo yo Que voy a poder Aturdir a A A Drog Si porque Dudo que venga con energía Y ya que el Inver Es rapidísimo Creo yo que lo voy a poder hacer Vale 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 Está bien Está bien equipado Muy bien Y voy a poner al Inver En línea trasera ¿Por qué línea trasera? Porque No puede ser Aturdido Drog Con energía Olorele Yo creo que voy a poner A Loreley Espero que su Inver No venga con energía Porque si no Me la aturdiría Así que A ver A ver A ver Vale Viene sin energía Su Chessia Viene con energía Espero aturdirla Ay No le puse energía A mi Inver Ok Se viene un problemón Problemón Aturdí a su Chessia Eso es fenomenal Necesito ir curando A Inver Bien 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 Voy aturdiendo Y necesito matar A su Inver O si no Me va a estar Reventando Vale Ahí le pegó Mi Inver De vuelta Y Vale Costó Costó Pero creo yo Que la ganamos Maten al Inver Por favor Por favor Héroes Bien 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 La ganamos Costó Tuve que romper Mi aura Pero creo yo Que vale la pena Por un Inver Más aún Si el enemigo También tiene uno Y mira que tiene A puro 0 Es triple A En su team Pero funcionó Bien también Mi team Ok Lágrimas Unas lagrimillas Unas lagrimillas Ok Full Magos Full Magos Se viene la araña acá Va por Ayina O sea por Ayina Por Chudemel Que ya no me sirve Los silencios Porque va a estar Full aturdiendo Y además tengo silencios Con Draw Y con Y con Ayina Este artefacto Irá para Para ti Si 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 Vale Creo yo Que está ganadísima Aunque me puede sorprender Pero es que Tengo mucho aturdir Entonces Lo dudo Si Vamos así Vamos así Estaba pensando Si ponerle energía Al Inver Pero No No porque es rapidísimo Umeras Zemes es más rápida Cuidado Este segador Venía con energía Que puto Cuidado con Zemes Bien La aturdimos Fenomenal Y ganadísima Ganadísima Mira el Limbre Ahí se está dando El Festin Bien 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 Hágase de puro aturdir Vamos ganando Y la campeonamos 10 Invicto Fenomenal Empezamos fuerte Tuve que romper mi aura De Disaster Pero yo creo que Valió la pena Valió la pena En lo absoluto Así que te dejo acá La tier list Para que la veas Para que la veas Para que le tomes Un pantallazo Y tengas más o menos Idea de cuáles son Los mejores héroes Actualmente del meta Si A ver Puedo ver si Te la puedo ampliar Un poquito Ahí está bien Ahí está mejor Creo que incluso La voy a recortar Para que se vea mejor Así que un like Estar a ese La suscripción Mucho más Seguiré jugando Arena Pico Porque todos los videos Los grabo el mismo día Ya que este es el día En el cual Tengo tiempo Que es un día Jueves Porque no te recomiendo Jugar el lunes Te recomiendo jugar Del miércoles En adelante Así que un like Se agradece la suscripción Mucho más Y hasta luego